No hay cultura por parte de la población que circula a bordo de sus motocicletas y automóviles para no estacionarse en áreas destinadas exclusivamente para taxis y urbanos, ya que los dejan parqueados en esos lugares, originando que nadie respete los señalamientos. En un sondeo realizado con conductores de taxis, motos y autos, coincidieron en señalar que ya no hay educación para respetar los señalamientos y cada quien ocupa un espacio que no está permitido, aún y cuando tienen a la vista de que están infringiendo los reglamentos. Pues sí, porque ahí está marcado, ¿no?